hola bienvenidos una vez más a mi canal les saluda angie mis corazones el día de hoy les traigo la previa de cupones que estará saliendo julio 11 estaremos recibiendo dos libritos vamos a recibir un smart source y un safe estos libros los pueden encontrar ya sea gasolineras 7-eleven walmart cbs y walgrins vienen adentro de un periódico revisen si les permiten a ustedes revisar el periódico revisen antes de comprarlo para que si ustedes no pierdan dinero si me siguen en instagram en instagram les recomendé a una persona que ella vende ahí lamentablemente no puedo poner sus datos aquí en youtube pero si ustedes tienen instagram vayan a seguirme en instagram y ahí les dejé la información y ahora sí sin más que decir vamos a empezar con esta previa de cupones aquí para el primer librito que vamos a estar mirando es para el libro del safe y así es como se mira la portada del safe y aquí en la portada vienen dos cupones y son de 5 dólares y es para los 13 m y es en la compra de dos aquí este cupón de 5 dólares en la compra de dos para pro collection en el circular de cbs dice que vendrá vendría un cupón de 4 dólares en la compra de dos pero pues aquí estamos mirando que el cupón es de 5 dólares en la compra de dos y también estaremos recibiendo cupón para el persil el cupón es de 2 dólares y el persil esta semana que viene va a estar entrando en la oferta de gastas 30 aquí en la siguiente página estaremos recibiendo un cupón de un dólar para estas cremas sodine perdón pastas de dientes y también un cupón de un dólar 50 para pronamel y también un cupón de un dólar 50 para estas pastas de dientes para don tux estaremos recibiendo también un cupón de un dólar para estas aguas nestlé aquí también estaremos recibiendo cupones para champú garnier frutis y garnier hoplens estaremos recibiendo un cupón de tres dólares en la compra de dos para los garnier frutis un cupón de un dólar para los productos garnier frutis y también un cupón de tres dólares en la compra de dos para los garnier hoplens y un cupón de cinco dólares en la compra de dos para los garnier hoplens am sulfate free estaremos recibiendo también cupones para los productos mederna el cupón de seis dólares en la compra de uno y un cupón de cuatro dólares en la compra de uno También vamos a estar recibiendo para estos Compete de 5 dólares y de 4 dólares. También vamos a estar recibiendo un cupón de 2 dólares para la comida de los gatitos. Y también vamos a estar recibiendo un cupón de 2 dólares para estos Shampoo Aussie. También vamos a estar recibiendo un cupón para estos protectores solar de la marca Neutrogena y el cupón es de 2 dólares 50. Vamos a estar también recibiendo cupón de 1 dólar para estos helados de la marca Whole Fruit. Vamos a estar también recibiendo un cupón de 1 dólar para estos productos Clean Air. Vamos a estar recibiendo también cupón de 1 dólar 50 para los desodorantes de hombre de la marca Degree. Y un cupón de 1 dólar 25 para los desodorantes de mujer Degree. También vamos a estar recibiendo un cupón para esas vitaminas de la marca Sundown. Y vamos a estar recibiendo también un cupón de 2 dólares para Lox Axe y es para el cuidado del cabello. Aquí también vamos a estar recibiendo cupón de 2 dólares en la compra de 2 para los Body Wash y jabón de barra de la marca Dial. Y también vamos a estar recibiendo un cupón de 1 dólar en la compra de 2 para jabones de la mano. También vamos a estar recibiendo un cupón BOGO para los RyeWard. Aquí el cupón es compra 2 y te regalan 1. Y también vamos a estar recibiendo un cupón de 1 dólar para un producto Sport RyeWard. Y les pido una disculpa si es que no los estoy pronunciando bien. Aquí para el siguiente librito vamos a seguir con el Smart Source. Aquí en la primera portada nos vienen cupones para Covacruz. Es un cupón de 3 dólares para un producto de la cara. Un cupón de 3 dólares para un producto de los ojos. Y un cupón de 3 dólares específico del Clean Beauty. Aquí también vamos a estar recibiendo cupones para los pañalitos Huggies. El cupón es de 2 dólares 50 en la compra de 1. Aquí también vamos a estar recibiendo cupones para los Pull-Ups. El cupón es de 3 dólares en la compra de 1 y también califica para la New Leaf. Y también vamos a estar recibiendo cupón de 3 dólares para estos pañalitos Good Nights. Aquí vamos a estar recibiendo también cupones para la marca Biore de 2 dólares. Y también vamos a estar recibiendo un cupón de 2 dólares para los parchecitos de la nariz. También es de 2 dólares. Aquí también vamos a estar recibiendo cupones para los cereales de 1 dólar 50 en la compra de 3 para General Mills. Y también un cupón de 75 centavos en la compra de una caja. Estaremos recibiendo también cupón de 5 dólares en la compra de 2 para estos productos Insure. También estaremos recibiendo cupón de 3 dólares para estos productos en específico Insure. También vamos a estar recibiendo cupón de 1 dólar para estos sets. Así se llaman estos jabones. Y también un cupón de 1 dólar para estos jabones Body Wash Coast. Estos productos suelen estar en el Dollar Tree. Entonces si ustedes llegan a conseguir estos productos, pues les quedan completamente gratis ya que el cost cuesta 1 dólar. Estaremos recibiendo también cupón para las pastillas Alif. Y el cupón es de 4 dólares en la compra de 1 y califican de 80 unidades o más. Y también estaremos recibiendo un cupón de 1 dólar 50 en la compra de 1 para los productos de 40 unidades o más. También estaremos recibiendo un cupón de 1 dólar para estos desodorantes Michum. Estaremos recibiendo también cupones para estos productos de la marca Refresh. El cupón es de 5 dólares en la compra de 1 y un cupón de 8 dólares en la compra de 2. También estaremos recibiendo cupones para estos jabones Finish. Tenemos un cupón de 1 dólar para las pastillitas. Un cupón de 1 dólar para este líquido. Y otro cupón de 1 dólar para estos productos en específico. Que son unos desinfectantes limpiadores. Y aquí en la siguiente página estaremos recibiendo un cupón de 2 dólares específico para estos productos. Y aquí en la siguiente página estaremos recibiendo un cupón de 1 dólar en la compra de 2. Para estos tintes de la marca Reblon. Es de 1 dólar en la compra de 2. Es un valor súper bajo para estos tintes Michicas. Esos son todos los cupones que vamos a estar recibiendo. Déjenme saber como siempre les pregunto qué tal les parece. Y también recuerden Michicas y Michicos que si saben de alguien que les pueda ayudar ese tipo de videos. Les invito a que lo compartan ya que así pues puede llegar a más personas. Y también si no estás suscrito te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. Y actives la campanita de notificaciones para que así YouTube cada vez que yo suba un video te notifique de mis videos. Y no te pierdas de estos videos. Y aquí también te dejo saber que tenemos varios videos disponibles en el canal. Aquí abajito en la cajita de información te voy a dejar todos los videos que tenemos disponibles. Y también te los voy a dejar en un comentario. O si no también por aquí arribita en las tarjetitas te van a estar saliendo los videos disponibles en este canal. Y recuerda también que aquí en este canal les comparto blogs, manualidades, limpieza y un poquito de todo. Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.